Si quieres que aparezca alguno de tus mapas de Lucky Blocks, simplemente tienes que crear un mapa y enviárnoslo al correo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Así que dale caña y envíanos tu mapa. ¡Adentro vídeo! ¡Muy buenas noches chavales! Y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un vídeo de Lucky Blocks. Y antes de nada deciros que os voy a pedir una meta de la X. Quiero que la diga Carmen de Mayrana, que la tenemos aquí al lado. Hola Carmen. ¡Hola guapos! ¡Llegamos a 3.000 likes! ¡Me presentan en vuestras casas! Así que si no queréis que esta tigresa peleona se presente en vuestras casas, pues ya sabéis, meta de 3.000 likes para el siguiente vídeo de Lucky Blocks. Y vamos a darle ca-ña. Te quiero, Kira. Me muero. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Así que vamos a darle caña y pues ¿qué le damos al botonito, no? Vamos a darle... Sí, sí. ¡Me pide el azul! ¡Ya ha marado, ya ha marado! ¡No, esto es azul! No, no es azul daltónico de... ¡Puh! ¡Gasta! ¿Este qué es? Es azul. Eso es azul oscuro. ¡Azul oscuro! Es azul daltónico. Y no te metas... Pues eso es azul daltónico. No te metas con los daltónicos. ¿Eh? Que también son persianos. Fuiste tú el primero que llamó daltónico. ¡No, dije! ¡No, que va! No te metas con los daltónicos que tú eres dislexico, Kira. ¡Venga, va! ¡Empiezo yo! Nacho, ¿pero tú? Perdón, me ha explotado. Vamos a ver. ¡Mierda, tío! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Y me sale el zombie ya estoy aquí! ¡Spawn point! ¡Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice! ¡Hacedme caso, spawn point! ¡No quiero ni voy a rushear! ¡Tío! Es verdad, quiero. Podemos hacer lo que tú hiciste en nuestros vídeos. ¡Venga! ¡Venga, acabadla! ¡Carrera! ¡Venga, carrera! En tres minutos se acabó el vídeo. Vale, tengo un casco de diamante. No, no, a ver. Vamos con calma. Vamos con calma que si no pierdo la gracia, tío. ¡Mierda! ¡Pero yo no maté! ¡Aaah! ¡Da igual! ¡Tengo Lucky Punch y Lucky Boots! ¡Míralo, tío! ¡Míralo! ¡Si es que he gastado, tío! ¿Por qué tienes tanta suerte? No lo sé, tío. La suerte me gusta. Y este que me mata el le piso. ¡Para, para! ¡Pero, pero, tío! ¡Para fuera por matarme, tío! ¡Me viniste a matar tú! ¿Tío lo abres o qué? Yo no, que el mío no. ¡Aaah! ¡Tío! ¡Tío! ¡What the fuck acaba de pasar! ¡Eh! ¡Oh, Carmen de Mayrena! ¡Eh, Carmen de Mayrena! ¡Míralo! ¡Va! Vale, spawn point. Vale, el caballero. ¡Oye, pues es que sí! ¿Por qué hay bloques de iron ahí? ¡Le pillo con la caña al caballo! ¡Míralo! ¡Mata al caballo! ¡Mata al caballo! ¡Mata al caballo! ¡Oh, oh! ¡El esqueleto, el esqueleto! ¡No, no! ¡Yo me llego hierro! ¡No lo tires! ¡No lo tires! ¡Pero si lo estabas pegando tú! ¡Si no le pegué, tío! ¡No le pegué! ¡Tú por qué me vienes a pegarle, pismón! Y tú le estás pegando hacia afuera, pues eres tú el que le ha tirado, lógicamente. ¡Que yo no le pegué hacia afuera! ¡No le pegué! ¡No, que va! ¡No! ¡Nada! ¡Los que se pelean se desean! ¡Nacho! ¡Dime! ¡Ven aquí! ¡Pega un picazo en la cabeza! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Es que viene! ¡Viene Carmen de Mairena y me reviento, tío! ¡Es que no pegues a mi ship! ¡No pegues a mi... ¡A ver! ¡Vuite a Irene y se veas! ¡Que parezca a mi de Mairena! ¡Que haces! ¡Me cago en diez hombres, el epismón! ¡Fuera! ¡Pero tío! ¡Me pegas desde Pekín! ¡Sí! ¡Desde Pekín Express también! ¡A ver! ¿Qué me da esto? ¡A ver! ¡Fuera! 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 ¡Que no me robes! ¡Dame eso! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Escucha! ¡Me han tocado diamantes en un basto y se hieron directamente para el pozo! ¡O sea, se cayeron al infinito! ¡Eso es trampa! ¡No, no, no! ¡Hasta me quito todas mis cosas, tío! ¡Ten fe! ¡Ten fe! ¡Que te las devuelvo ahora! ¡Gansta! ¡Eh! ¡Ship! ¡No me pegues! ¡Ship! ¡Que te he defendido! ¡Mis cosas! ¡Mata, Kilo! ¡Mata, Kilo! ¡Mis cosas! ¡Toma! ¡Mátame con el comando! ¡Barra, Kilo! ¡Witte Thunder! Amigo, había diamantes, había diamantes, ¿eh? ¡O sea, a mí no metí más! Bueno, al menos me da algunos. No me da todos porque lo conozco, pero me da algunos. Vale, vale. A ver. No, no. Tampoco te he dado todos los Iron y todas las estas. Ya, ya, ya. Sí, ya lo he visto. No te rayes. ¿Por qué tengo 11 muertes en 5 minutos? ¿Tres que llevamos? No lo sé. ¿Qué me da, tío? ¿Qué me ha dado? ¿Qué es esto, tío? No, no. Vaya de mierda. Tío, después de grabar 3 vídeos seguidos, aún no has captado que cuando se pone... ¡Me caigo, tío! ¡Pone el problema! ¡Pone el dificultí de 0 de esa! Tío, me he subido arriba. Yo no. Yo te jodes, tío. Tío. Hazte de peo, hazte de peo de Nacho, te dejo. ¡No! Tío. ¿Y por qué escucho tanto esto, tío? Hazte de peo, Kiron, hazte de peo, hazte de peo. Hazte de peo. Hazte de peo, Kiron. No, que me vais a hacer algún lío, fijo. Que no te vamos a hacer nada, hazte de peo. El mismo lío te vamos a hacer si no te lo haces. ¿Sabes? Sí, sí. Ya lo he visto. Ya lo he visto. ¡Oh, ya los dos! ¡Un corazón, tengo un corazón! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! No te he pegado, eres un normal. ¡No, tío! Y vuelvo a aparecer abajo. ¡No, pobre Kiron, yo me dejaría de pegarle! Es que me hace gracia cuando pega, tío, porque pega con toda la buena fe del mundo. En plan de... Tío, un creeper eléctrico... Eléctrico. ¡Otro creeper eléctrico! ¡Tío! Tío. Gracias tanto, amigos. A ver. Nada, hombre. Tío, ¡otro creeper eléctrico! Tío. Bueno, paramos de hacer mi puto saludo. ¡Joder, Nacho! ¡Nacho, tío! Adiós. Y voló. Por vivir del creeper eléctrico. ¡Un palo! Y voló por la albúlada. Nacho, vamos a ver. ¿Quieres dejarme en paz? Igual te hago volar, tío. Has venido tú a por mí. ¿Viniste tú a por mí? ¿Abrís ya Lucky Blocks? Os vais a estar pegando todo el rato, tío. Va, va, spawn points, spawn points. Tengo hype por saber que va a haber. ¡Pesao! ¡Que te alejes! ¡Quiereos! ¡Pero eres top! ¡No te he tocado! Bueno, me viniste a volver. ¡Y ahora me viene, Carmen, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le tiréis! ¡No le tiréis! ¡No le tiréis! ¡Uh! ¡No, que no le quiero tirar! ¡Fuera! 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 Nada, tenemos un bob chetado y quiero ir a su rollo. Tiro esto, tiro esto, tiro esto, tiro esto. ¡No! ¡Dámelo, tío! ¡Ah, no sea así! ¡Dame algo, tío! ¡Que era mi bob! ¡Dame la armadura, tío! ¡No, tío, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Y encima lo coge el, tío! ¡A gacho, toma, anda! ¿Qué te ha falta? Toma. No tengo nada, tío. A pechera. Prote 5. ¿Pero te 5, tío? Bueno, tú no digas eso de tío, porque me has robado los pantalones. Bueno, gasta a mí todos los diamantes, tío. ¿Qué quieres? ¿Por qué me tienes que pegar? ¿Por qué coño? ¿Pero que me dejes que pegar? 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 ¡No! ¡Qué pesado! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡A ver! ¿Qué me toca aquí? Paja, tío. Me toca paja, tío. Las pajas, eso es. Nada, tío. Me toca paja de mierda. Vale, abro. Toma, Kiron. Toma. Voy a ser buen y te voy a volver lo que te robé antes. ¿En serio? Y de sobra. ¡Oh, amigo, amigo, amigo! ¡Venga, me he matado al gas de un golpe! Pero, vamos a ver. Vamos a ver, lepismón. ¡Lepismón! ¡Lepismón! ¡Pero que no me pegues! Es que el lepismón ha empezado a pegarme primero abajo, por tonto. Bueno, pero es mi ship. Déjale. Vale. One point. Puedo hacer lo que quieras. Tío. Ah, tonto. ¡Oh, me tocó un libro! ¡Toma! Por fin. Tío, otra vez esto no, tío. Eres experto. ¿Eres experto en abrir cofres? O sea, lo que es de mierda. Dificulti, dificulti. No, no cambies dificulti. Que son lepismas, tío. Que así se risa. Tío, pero si no se ve nada. A ver, tío. ¿Qué es lo que ves hasta que mueras, Kiron? ¿Soy yo? ¿En serio? Sí, dale a la E. Mirad los efectos que tienes metidos. Es verdad, es verdad, es verdad. Pues queda poco, queda poco. A ver. Spawn point. Bueno, ¿qué? ¿Nos quitamos ya los efectos o qué? ¿Cómo va el tema? Vale, a ver. A ver, que tienes que morir para que se quiten. No, no, ya se han quitado, ya se han quitado. Tío, muérete. A ver. Esto, esto. Ah. ¡Lepisma! ¡Lepisma! Vale. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué cojones pasa? ¿Qué quieres? ¡Potea! ¡Oh! ¡Me he caído yo! ¡No, tenete, tenete! ¡Dios! Agüento estampa. Estampa, estampa, estampa. ¿Y cómo quieren que pase? Bueno, menos mal que tenía bloques, ¿sabes? ¡Estampa! Vale, Spawn point. Perfecto. Vale. Una maldita bruja, tío. ¿Por qué me pegas? A ver. ¿Por qué te vengo a ayudar a matar a la bruja y me pegas? Porque viniste también a morir. Eres tonto, tío. Que te hagas el sentido del universo. Quédate ya. Pesado, tío. Voy a tirar esto. Fuera, fuera, fuera. Tengo un montón de caca, tío. Me cago en la noche. Vale. Rompo, Luqui, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Pero por qué vienes a rapiñarme cosas, tío? Que no he rapiñado nada, que me he tepeado. Ah, ah, ah. ¿Y por qué me mata el tonto Nacho? ¡Vamos, Kiron! ¿Qué tengo aquí? Pero vamos a ver. ¡Vamos, Kiron! ¡Fuera, hombre, fuera! Los huevos. A ver. Rompo esto y me da cacas, tío. Bueno, ¿qué gasta? ¿Salimos de ahí? Sí, mira, sí. Tío, eso no vale, tío. Sí, sí, vale, tío. Tío, que si no lo tengo que romper con la mano y es un santo coñazo que flipa. ¿Qué me da esto? ¡Mira mi huevo! Lo mato para que no trateéis con él. ¿Qué intentabas? Matarlo, gilipollas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, oh, tío! Son míos, tío. Dámelos, por favor, gasta. Toma, toma, toma. Sí, sí, sí. Si son míos me lo das, ¿no? Cuidado, cuidado. Sí, sí, que son 20 porque... ¡Qué pesado eres, Kiron, de verdad! ¡Oh, oh, oh, oh! Siguiente. A ver. ¡Tío! A ver si te mueres. Vamos a ver, Nacho. Vamos a ver. Ven, amigo Sip. Ven aquí, anda. Tío. Cuánta caca, tío. Arrojadiza. Vale, esto fuera, fuera, fuera. Eran 20, amigo. Toma, te doy más, ¿vale? Porque no me hacen falta y creo que... Porque no puedo agarrarlos. Gracias, amigo. Por el lag creo que es. ¿Fuera, fuera? Vale, a ver. A ver si me muero. Siguiente. ¡No! ¡Tenete, tenete, tenete! A ver si me muero por dos. Ovejas, Rainbow. Rainbow. Tío. A ver si me muero por cuatro. A ver si me muero por nueve. A ver si me muero. Tío. A ver por me muero, Sime. A ver si ya no tengo botón. Putada como un templo de grande. ¿No tienes botón? No. Ya me jodería. Dios. Es en el que peor voy. O sea, no voy nada chetado. No tengo nada. Yo sí, tío. Es que es lo mejor de todo. ¡Yépale! No me lo puedo creer, tío. Bueno, cuando queráis. Cuando quieran a Mix. Yo no voy nada chetado. Pero nada, 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 tío. Estoy aquí esperando. Yo no le tengo miedo a nada. No me lo puedo creer, tío. Me voy a tirar esto, tío. Vale, al menos tengo... Quirón, eres tú. Y pongo esto. Quirón, solamente tú. Quirón, la vida es así. Vale, pongo esto. Me vale vergas la vida de Quirón. ¡Que me muero! Me caí yo solo, tío. No, que putada. Vale. Me como esto. No, no. Calerón, ya está. No, falta Nacho. Vale, vale, tranqui. Es un arco sin encantar y sin nada. Bueno, cuando queráis, eh. Cuando queráis. Me cago en la leche, tío. Cuando queráis. Vale. Tres, dos, uno. Ya. Ya. Mis mascotas. ¡Hijos de puta que son! ¿Hola? ¿Qué haces, Gansta? ¿Qué haces, Gansta? Bueno, Charmander. ¿Por qué está invisible, Gansta? O sea, ¿por qué juegos está invisible? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No! ¡Muerto! ¡Ha ganado, Gansta, ganado, Gansta! ¡He ganado yo! ¡Ha ganado, Gansta, ganado, Gansta! ¡Ya ha ganado, ya ha ganado! ¡Aún has muerto, aún has muerto! ¡Pero si yo ya he muerto! ¡Yo ya he muerto! ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ganaste tú! ¡Mataste a Nacho y a mí a la vez casi! ¿Ah? ¡Bueno, pues GG! ¡Ha ganado, Gansta, tío! Y nos vemos en el próximo vídeo de Calderón ¡Adiós! ¡Así que, adiós! ¡Adiós, tío, tío, adiós! Y este invisible, tío Me cae un corazón Bueno, que no se asuda ¡Muérete, coña! ¡Me mata el tonto!